Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Mujique y esto es Big Data, este podcast donde los números hablan. Uno de los principales problemas que han tenido los gobiernos es la recopilación de datos para controlar la pandemia. Cómo capturarlos, cómo sacarle provecho, darle valor agregado, sobre todo para tener claro quiénes están contagiados, qué contacto tienen esos contagiados y si esos contagiados se están moviendo o no se están moviendo, o sea, si están confinados en cuarentena respetándola o no. Esos son uno de los tantos datos que se podrían hacer. Hay países desarrollados donde se lograba detectar los movimientos de las personas y esas personas eran vigiladas por policía. Si no respetaban la pandemia, es como si nosotros hubiéramos hecho lo mismo en las carreteras cuando la gente se fue a su segunda vivienda y supiéramos que se estaban moviendo a través de su data, a través del teléfono, por ejemplo. Pero, pero, hay un problema. La gente no tiene confianza, el mundo no tiene confianza en las instituciones. En Chile pasa lo mismo y eso conlleva que no todos estén felices con que los controlen. Esto es Big Data, vamos a ver los números. Un estudio muy interesante de Edelman, un estudio de confianza. Los índices de confianza, básicamente, en los gobiernos. Entonces, hacen una comparación entre los índices de confianza de enero y de mayo de 2020, en plena pandemia. Ustedes pueden ver que los índices de confianza, pese a que yo les decía que hay mucha gente que no quiere, que no quiere que el gobierno maneje sus datos, hay un aumento en el índice de confianza en general. Los índices de confianza son los índices de confianza. Piensen que estamos en una pandemia, en los años anteriores no teníamos una crisis tal como la que estamos viviendo ahora. Esto es totalmente inédito. Entonces, los colores azules, como pueden ver, son la gente del 60 al 100, confianza. 50 al 59, neutrales. Y desconfiados del 1 al 49. Y pueden ver, vámonos solamente a mayo, el índice global, como les decía, del 61, confianza. China tiene 90% de confianza. India, Arabia Saudita, México, que nada. Bueno, India es porque hay un ferrocontrol de vigilancia estatal. Sabemos cómo es el régimen chino. Pero, después esto baja. Y podemos ver que hay países como Corea, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido que el índice de confianza con los gobiernos es solamente regular. Y hay países, directamente, donde son más desconfiados, como Francia y Japón, que tienen índices de desconfianza mayores. Si pueden ver en el índice del cambio, básicamente todos suben. Incluso Estados Unidos, donde se ha dado la discusión más ideológica respecto de esto. Les doy un dato del índice de confianza. El 70% de los estadounidenses se sienten incómodos con que el gobierno maneje sus datos. Y el 24% está en contra de compartir datos con la policía. Todo esto es referente a los datos relacionados con el coronavirus. Esto es Big Data. Soy Enrique Mujica. Nos vemos en el próximo capítulo.